Momento de hablar de la Ministra de Educación, Porteña, en este caso porque el próximo jueves va a recibir a los centros de estudiantes que están protestando en este momento, que siguen tomando colegios en contra de la modificación del plan estudiantil. Va a recibir Soledad Acuña a todos los representantes de centros estudiantiles, incluidos los que toman colegios. Hay que decir también que mientras tanto los padres se organizan contra las tomas para evitar que sus hijos sigan perdiendo días de clases y en este momento están todos reunidos en la Asamblea en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y no descartan incluso llevar este tema a la justicia para que finalmente se reanuden y los chicos no pierdan los días de clase.